Vamos a hacer ahora un ejercicio de equilibrio químico en el que calcularemos cuánto queda sin reaccionar uno de los dos reactivos una vez que se alcanza el equilibrio. El enunciado dice lo siguiente. El valor de la constante de equilibrio para la reacción entre H2 y F2 para dar 2 de HF es 6,6 por 10 a la menos 4 a 25 grados centígrados. Si en un recipiente de 10 litros se introducen un mol de H2 y un mol de C2 hasta alcanzar el equilibrio nos piden a. los moles de H2 que quedan sin reaccionar una vez alcanzado el equilibrio b. la presión parcial de cada uno de los compuestos en dicho equilibrio y c. el valor de K sub P a 25 grados. Bien, en primer apartado vamos a escribir en primer lugar el equilibrio y ahora vamos a escribir qué cantidad tenemos inicial. Nos dicen que tenemos un mol de H2 y un mol de F2, ¿de acuerdo? No tendremos nada de H. Cuando se alcanza el equilibrio, una cierta cantidad de moles de cada uno de los componentes que vamos a llamar X se habrán descompuesto de esta forma o se habrán reaccionado, ¿de acuerdo? Entonces lo que tendremos es 1 menos X para la cantidad de hidrógeno en el equilibrio y como un mol de hidrógeno reacciona con un mol de F2, la misma cantidad para el flúor, para el F2, ¿de acuerdo? Pero por cada mol de hidrógeno o cada mol de flúor que reacciona aparece el doble, dos moles de H de C. De esta forma, si han reaccionado X moles de H2, aparecen o se forman el doble, dos X moles de H de C. Estos son los moles de equilibrio, pero para utilizar la expresión de K sub C tenemos que tener concentraciones. ¿Qué volumen tiene el recipiente? ¿10 litros? Pues dividiremos cantidades en moles entre 10. Ahora ya sí que tenemos moles partido litro que son las concentraciones. De esta forma vamos a poder sacar X, que es la cantidad que reacciona a cada componente de H2 y de F2 y así vamos a poder determinar cuáles son los moles que nos quedan de H2 sin reaccionar, que es lo que nos están pidiendo en el primer apartado. Así, vamos a poner la expresión de K sub C. Igual a concentración de HF al cuadrado entre concentración de H2 por concentración de F2 y sustituiremos concentración de HF al cuadrado, 2X entre 10 al cuadrado. Como vemos, vamos a tener un 10 al cuadrado arriba y otro 10 al cuadrado abajo. Es decir, que al final el volumen se va a simplificar y por tanto no era necesario poner el valor del volumen. Se trata de una reacción en la que el volumen nos va a ser indiferente, ¿de acuerdo? Se simplifica. Entonces nos queda simplemente 2X al cuadrado, 4X al cuadrado entre 1 menos X al cuadrado. Como el valor de K sub C lo tenemos, que es 6,6 por 10 a la menos 4, esto será igual a esto de aquí, 4X al cuadrado entre 1 menos X al cuadrado. Vamos a hacer esta operación, 6,6 por 10 a la menos 4 igual a 4X al cuadrado entre 1 menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado y todo eso va a pasar multiplicando al 6,6 por 10 a la menos 4. 1 menos 2X más X al cuadrado igual a 4X al cuadrado. Esto nos queda finalmente cuando multiplicamos este paréntesis y reordenamos los términos una ecuación de segundo grado que es la siguiente, menos 3,99X al cuadrado menos 1,32 por 10 a la menos 3X y el término independiente es más 6,6 por 10 a la menos 4. Igual a C, de donde X nos quedará igual a menos B, 1,32 por 10 a la menos 3X más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A que es menos 3,99 y por C, 6,6 por 10 a la menos 4 partido todo esto 2 por A, es decir, 2 por menos 3,99. Bueno, finalmente esto nos da un valor de X, nos dan dos valores de X distintos pero el único válido es el siguiente, es 0,0127. Y estos son los moles que han reaccionado de cualquiera de las dos especies de H2 y de F2, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que ha reaccionado, pero como lo que nos están pidiendo es lo que queda sin reaccionar tenemos que hacer moles de hidrógeno que no, que quedan sin reaccionar, 1 menos X es decir, 1 menos 0,0127 y nos da un valor de 0,9872 moles de H2 sin reaccionar en el equilibrio ¿de acuerdo? Y este sería la respuesta a lo que realmente nos están pidiendo, cuántos moles quedan sin reaccionar. Ahora, en el apartado B nos están pidiendo la presión parcial de cada uno de los compuestos en el equilibrio. Para calcular estas presiones parciales, en primer lugar calcularemos la presión total, es decir, vamos a utilizar la ley de los gases ideales para saber cuál es la presión total en el equilibrio. El volumen lo tenemos, son 10 litros y los moles totales también los podemos calcular. ¿Qué moles tendremos? Pues 1 menos X más 1 menos X más 2X Lo vamos a poner aquí aparte. Moles de hidrógeno en el equilibrio, 1 menos X más moles de flúor en el equilibrio, 1 menos X más moles de H de F2X Esto nos queda 1 más 1, 2 menos 2X más 2X Los términos en X se van y simplemente nos quedan 2 moles Por tanto, tenemos 2 moles totales en el equilibrio y lo ponemos aquí, 2 moles por 0,082 y por temperatura intensiva Son 25 grados centígrados que en el equilibrio son 298 Esto nos da una presión total igual a 4,887 atmósferas Una vez que tenemos la presión total sacar las presiones parciales de cada componente no es complicado porque la del H2, ¿qué sería? Pues sería su fracción molar por la presión total Fracción molar del hidrógeno Moles de hidrógeno, 1 menos X que quedan sin red que tenemos en el equilibrio y además lo tenemos aquí 1 menos X es 0,9873 dividido los moles totales porque la fracción molar es los moles de hidrógeno entre los moles totales, que son 2 por la presión total, 4,887 que ya hemos calculado Esto nos da un valor para la presión del hidrógeno de 2,412 atmósferas Pero esta presión será exactamente la misma que la de F2, ¿por qué? Porque tenemos el mismo número de moles Al tener el mismo número de moles las fracciones molares también van a coincidir Tendremos 0,9873 partido 2 por esta presión y por tanto la presión del F2 ha de ser igual a la presión del H2 que es igual a 2,412 atmósferas Y ahora podemos calcular la presión parcial del HF o también de este modo o simplemente lo que podemos hacer es calcularla restando de la presión total presión total es igual a presión del H2 más presión del C2 más presión del HF ¿verdad? Que sería la suma de las presiones parciales de todos los gases Como este valor lo tenemos 4,887 menos la presión del hidrógeno 2,412 menos la del flúor 2,412 nos dará la presión del HF y nos sale un valor de presión igual a 0,062 atmósferas Así ya tendríamos las presiones en el equilibrio de los tres componentes que es lo que nos estaban pidiendo en este apartado P ¿de acuerdo? Y por último vamos a hacer el apartado C el que nos piden el valor de K sub P y lo vamos a calcular utilizando la fórmula que conocemos que hemos visto en otros ejercicios El valor de K sub P de la reacción es igual a K sub C por RT elevado a delta de N ¿de acuerdo? Vamos a ver delta de N para esta reacción lo que vamos a tener es lo siguiente delta de N igual a moles de gas de productos 2 menos moles de gas de reactivos 1 más 1, 2 por tanto delta de N para esta reacción vale 0 y como vale 0 eso va a hacer que K sub P y K sub C tengan el mismo valor esto es 6,6 por 10 para menos 4 por RT elevado a 0 independientemente de lo que valga en RT como está elevado a 0 cualquier cosa elevado a 0 vale 1 entonces tenemos que K sub P pues es simplemente igual a 6,6 por 10 a la menos 4 esto que coincida la constante de equilibrio en función de las presiones y en función de las concentraciones siempre nos va a ocurrir cuando tenemos una reacción en la que el incremento del número de moles es 0 ¿de acuerdo? entonces cuando esto nos pase directamente sabemos que ambas constantes van a tener el mismo valor bien si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad os podéis suscribir a nuestro canal de Youtube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter por supuesto os estaremos esperando la página web quimitube.com donde vais a encontrar todos los temas organizados también vais a encontrar curiosidades relacionadas con la química en nuestro blog y material descargable en PDF gracias por ver este vídeo ¡Gracias!